muy buenas a todos y bienvenidos a algo que quería traeros hace bastante tiempo mi setup por fin terminado llevo ya como un mes un mes y pico de reforma y ya por fin lo tenemos terminado aquí estamos con todos los leds puestos ahora os enciendo la luz y os enseño todo lo que tengo a día de hoy así que nada encantado ya por fin de estar de vuelta a partir de hoy empezarán los directos a partir de los que grabando sábado no sé si lo subiré hoy o no pero bueno a partir de hoy sábado no sé qué día estamos de febrero volvemos a tope con los directos diarios y puede ser y nada vamos a encender la luz y vamos a ir enseñando cositas poquito a poco empezamos pues estamos en la puerta desde aquí lo primero que se ve es esto entré a lo web de entrada autorizada y por aquí detrás que no se puede entrar para que no me molesten en la habitación cuando estoy grabando y no como quiero poner la webcam enfocando hacia aquí justo hacia la puerta para que no se entrometa nadie en cámara y nada por aquí tengo un par de trípodes la entrada tal un termómetro poca cosa que enseñar este es un pequeño mueble que puesto detrás con altavoces los altavoces de la espalda que rebotan en el asiento y vibra un poquito de asiento es una tontería pero bueno no son body shakers y donde tengo los guantes la cartera es el mando de los leds tengo herramientas hay piso que sé para cambiar los volantes a estas brochitas para limpiar el polvo diademas de la cámara cinta aislante pomos un metro ya veis pues estos son todos trastos por aquí tendría la estantería que os enseñaré en un ratito vamos a empezar primero con el cockpit y no sé por dónde empezar por lo que se va viendo los cascos steel series siberia v3 sprint me he vuelto a comprar los mismos los tengo aquí también en el escritorio los mismos me los he comprado de nuevo para el cockpit porque me encantan estos cascos tienen un micrófono un poquito malo porque es retráctil de estos que se que se guarda aquí dentro que se recoge y se mueve para todos los lados al final es una puta mierda de micrófono pero son comodísimos suenan muy 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 bien y estoy muy contento con ellos pasamos por aquí el pc este ya lo veréis tengo vídeo preparado para el domingo creo que lo voy a subir al mediodía o sea mañana y ya está renderizado y todo el vídeo tenéis un vídeo enseñando todas las piezas mirar tengo todas las piezas ahí todas las cajas encima la cama que está grabando el vídeo antes y una bestia y 744 mil va a decir ese es el otro y 77 mil 700 cada placa z con chipset z 270 gráfica 1080 extreme water cooler con dos refrigeraciones líquidas ya estáis viendo ahí refrigeración líquida para la gráfica refrigeración líquida para para el procesador una bestia de ordenador la verdad una bestia ha costado dineros pero pero es una barbaridad de ordenador la verdad 32 gigas de ram y bueno un pedazo de bicho tenéis el vídeo en el canal y bueno seguimos por no sé he puesto mirar en el suelo he puesto un par de alfombras esta me lo compré para ahí para poner debajo del cockpit la alfombra esta es como un suelo de goma de ascensor digamos está muy bien la verdad para para no andar descalzo en la baldosa fría y este lo he puesto aquí porque tengo unos cables pasando justo por el medio por ahí van del router de internet ya estáis viendo la marca y en el suelo y por aquí va otro y para no andar tropezándote con los cables yo creo que ha sido buena idea poner esto aquí en el suelo la verdad y le da un puntito ahí todo negrito no digamos otra cosa nueva también que he puesto iluminación tenéis ahí la tira de les rojos mirar lo voy a poner en blanco como me pongo cuando voy a estar grabando para que ilumine bien 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 el cockpit y cuatro luces blancas ahí va esto no sé cómo se estará viendo pero cuatro luces blancas que ahora de iluminación vamos de puta madre la verdad y bueno seguimos por donde seguimos cockpit es el de siempre es un cockpit imitación al de sale me salió muy barato es un poquito malo mirar no puedo agarrar bien se mueve para todos los lados el puto cockpit pero bueno lo siguiente ya toca cambiar cockpit estructura de pantalla así que es de salen aquí vamos a enseñar un poquito que me caigo de frente vamos a enseñar un poquito todos los cables y los brazos he puesto monitor superior también lo tengo torcido por cierto tanto mueve para aquí y para allá y todo pues se me descoloca todo pero bueno ahí ha quedado bastante bien lo veréis visto esto en fotos mira aquí se me ha torcido también el monitor a ver métete ahí cabrón este aquí un poquito también lo tengo puesto aquí detrás con un poquito de cinta aislante negra para que no se viera eso porque he puesto los marcos juntos marco contra marco y se ve mucho mejor y racing y ha conseguido ajustar el foco perfecto para que la línea de del asfalto mira vamos a ir cargando y racing por cierto la línea del asfalto y los quitamiedos y todos se vean bien mira tengo todo aquí preparado ya ponemos el z1 ponemos el otro z1 aquí arriba también que es como voy a estar rodando para que lo veáis por ejemplo mira nurburgrin con el porsche que vaya cargando y nada pues que decir las tres pantallas son las de siempre gw 2760 s marco finito están muy bien 60 hercios van muy muy bien volante es el de siempre también ahora mismo tengo puesto el de fórmula 1 y la base es la truce master tx tenemos botonera de osp me la hizo volori una maravilla de botonera con todos los botones buenos son de lo estaréis escuchando una pulsación de botones rotaris la llave el botón de starter palanquitas que vuelven a su misma posición una delicia de botonera la verdad volante lo dicho es el mismo por aquí este móvil lo tenía anteriormente también es un móvil que me costó 40 pagos lo tengo para para eso para dashboard ahí arriba el tablet también que lleva mucho tiempo conmigo también y secuencial es el viejo también el que tenía de driven son está bien tiene un tacto durito hace clic está bien la verdad no no está mal salió baratillo también monitor del z1 que no me lo puedo poner aquí porque no me entra entre aro y base me pegarían las levas así que lo tengo puesto ahí ahora mismo y para que no me tape todo el monitor justo ahí lo tengo ahí abajo puesto que no queda tan mal seguimos por aquí el ordenador la bestia qué maravilla ordenador dios mío ya estamos dentro vamos a montarnos ahí está esto es lo que se vería este no es el aro que le tocaría este coche porque este coche lleva aro redondo ahora os enseñaré los a los que tengo pero esto es lo que se vería desde donde yo me siento aproximadamente ha quedado muy bien ha quedado muy bien la verdad y bueno seguimos por ahí freno de mano igual que el secuencial de driven throne el cambio el th 8a lo tengo hace un montón de tiempo también esto sí que es novedad chavales esto es una maravilla lo de las últimas cosas que me he pillado junto con el pc pedables housing a ver si lo digo bien housing bell engineering son los pro no son los ultimate pero es que son una delicia mirar esto que no que no que no lo pisas que no pisas el freno a tope la verdad el acelerador también estoy pegando unas hostias al armario el acelerador también va muy durito el embrague tiene un tacto muy bueno también una puta delicia de pedales la verdad chavales y os lo podéis permitir una delicia de pedales por aquí tenemos también los altavoces de un 5.1 de logitech que tengo puesto aquí está la caja aquí cables y cables yo creo que de cables tema cables menos ahí que es la parte trasera del ordenador que no he podido evitarlo tema cables se ven muy poquitos no que me decís los he intentado llevar bastante mirar por aquí los he intentado llevar bastante enroscados por ahí detrás bastante escondidos también no sé al final todo llega aquí abajo el site lo tengo pendiente tengo que ir a recogerlo me vi a un site también por por si acaso no puedo tener todo esto sin un site la verdad y bueno yo creo que el cockpit ha quedado de maravilla estoy súper contento de cómo de cómo está ahora mismo los pedales el ordenador como se ve irracin vuelve a ver irracin a tope con retrovisores con retrovisores casi que no tenía los retrovisores activados hice el otro día prueba de streaming y va de lujo también el ordenador estoy contentísimo con esto y bueno creo que no me dejo nada por ahí hay un hub usb para para enchufar más usb tiene un montón de entradas usb la torre perdona gente que tanto hablar me ahogo tiene un montón de entradas usb la torre pero pero necesito un hub también para que tengo demasiados dispositivos por aquí tenemos la tengo dos trípodes cojonudos aquí pero es que no me entra no no hay manera de abrir las patas aquí abajo en el suelo como ahí estáis viendo un ladrón de enchufes no puedo tenerlo aquí abierto el trípode así que al final he cogido este brazo que tenía para un micrófono he cogido la logitech pronto cambiaremos de cámara también por cierto y lo he puesto ahí con cinta aislante a tope y este ángulo que da la cámara más o menos se ve más cerquita hace más zoom esta cámara la logitech pero este sería el ángulo que se va a ver más o menos yo creo que es lo mejor que he podido ajustarlo y ya veremos hoy hoy empezamos directos de nuevo y como he dicho antes y bueno por aquí por el copy no sé qué más decir monitor superior nuevo también con su brazo ahí arriba un altavoz también estos de atrás del 5.1 que enseñaba ahí delante aquí por el copy yo creo que poco más cualquier pregunta dejármelo en los comentarios os contesto encantado no me preguntéis el precio no es el precio de todo si es el precio de lo que es el último que me acabo de comprar lógicamente pero no me es el precio de todo me preguntáis cuando te ha costado todo eso a ver aquí hay de todo solo por todo esto por ejemplo juegos de xbox one yo todos estos juegos los compraba cuando salían nuevos a 70 euros ahora estos juegos valen 5 euros es que el valor de mi setup son dos valores uno el que costó cuando me lo compré y otro lo que costaría a día de hoy si lo vendo no no sería un dato muy justo podéis echar vosotros vuestros cálculos si queréis pero es que no sabría calcular el dinero que hay tampoco quiero saberlo ni mi novia mi novia menos seguro así que nada aquí por el copy poco más que enseñar vamos a pasar a la otra zona que ahora tengo la habitación con esta tela no sé si lo he dicho antes ya creo que sí esta tela que para que veáis un fondo negro entero antes tenía las cartulinas arriba pero con el monitor superior y eso no ya no quedaba tan bien así que me decidí por un pedazo de tela grande lo he puesto ahí de fondo la verdad por no llegar hasta el suelo no quise llegar hasta el suelo porque ahí lo que veis esos tubos son de la calefacción y se calientan y no quería llegar ahí abajo hasta hasta el suelo y que tapara eso también pero bueno como la cámara de los pedales ahí la estaréis viendo está colgando es eso blanco que estáis viendo ahí colgando se va a enfocar desde arriba los pedales se van a ver más o menos así los pedales así que realmente que ese último cachito de pared no tenga no tenga tela no me importa todos los cables no he podido evitarlo ya digo no puedo evitar esa parte trasera del ordenador pero bueno copy te enseñado yo creo vamos a pasar por aquí ahora el armario encima del armario este es mi casco de cuando era joven rosita y de camuflaje me encanta el casco la verdad lo vi quería un elix de estos que vas con la cara abierta pero lo vi dije lo que lo quiero lo quiero me lo hizo oliver para irracin también llevo este casco en irracin un poquito modificado con saxo gamin aquí puesto y tal este luego en vez de este el de btrs y bueno esto me llegó ayer es una un papel de fibra de carbono que ya está ahora se enseña un par de pequeñas cositas que estaba haciendo ya experimentando con esta fibra de carbono mi truce master tx vieja que partió partió la force demasiado tiene mucho tiempo y la acabé partiendo un par de gorras por aquí de monster que las compré en fiestas no son originales ni mucho menos pero las compré fiestas y están chulas ahí están puestas encima otro foco por aquí que está apagado porque está desenchufado ahora mismo pero tengo otro foco aquí por si hace falta más iluminación que yo creo que no pero ahí está por si acaso y bueno en esta bolsa tengo todos los accesorios de las cámaras y tal por aquí fotos con la novia unas fotitos con el coche de coches también de project cars un calendario que tenía de project cars fotos personales con la parienta y bueno por aquí esto también lo pillé hace poquito una miniatura de un saxo está viendo mucha gente que tiene víctor lo vato de gym y gente así un montón tienen miniaturas de coches y yo siempre he querido tener la verdad y dije la primera que tengo que tener es un saxito y ahí está yo creo que está chulo me costó 10 eurillos creo la verdad pero pero está muy guapo queda queda chula y puesto el saxito y bueno vamos a ir al armario ya vamos a abrirlo vamos a abrirlo y vamos a enseñar todo lo que tenemos aquí dentro este o mp que lo compré por aliexpress les pille el quick release de truce master a osp a los mismos que la botonera volori y compañía y estoy muy contento es un aro de puta madre con el sistema de chapitas de volori que me lo que me lo ajustó para mí y una delicia y tengo un par de chapitas tenemos que hablar de más todavía tengo la de bmw alfa romeo y audi de momento pero estaba haciendo la de btrs logos de saxo gaming están experimentando mucho ya los conoceréis seguro pues si los seguís por twitter habréis visto vídeos de digi también que presentó el aro muy contento con este aro la verdad no le puse botonera ni nada por el estilo porque no porque lo quiero para track day lo quiero pedir con cambio en h no quiero botones no quiero nada lo quiero simplemente para conducir y hacer el capullo no para competir vale muy contento con ese aro por cierto aquí tenemos el truce master el 9 599 x creo que es el alcántara lo tengo bastante desgastado y al pobre y uno de los mods que le he hecho digamos experimento está un poco chapucero pero le he puesto las las levas en fibra por detrás no porque como por detrás no se ven realmente lo he puesto solo por delante la fibra pero yo creo que han quedado chulas no las he desmontado es decir que no he desmontado el aro las he puesto así tal cual peleándome con equilibrios ahí para montarlo pero yo creo que han quedado no que me decís ha quedado chulito quiero hacerle este panel frontal también de fibra de cola pegatina está pero tiempo necesito tiempo que que no tengo mucho tiempo la verdad por aquí el de serie el aro de serie del truce master tx es plástico le quiero hacer también las levas a este aunque sea para darle un poquito de color de oscuridad no hay de fibra no se puede quedar chulo si me lanzó le hago todo el panel este también o incluso este central aunque no sé este así lo dejaré no lo uso nunca por aquí el de hacer también el de truce master original de truce master lo mismo le he hecho sacó aquí a la luz para que lo veáis las levas se las he hecho también a este porque era la misma medida con corte dos más directamente y ya está por detrás no este ahora está muy bien también de cuero parecer drift y tal lo usaba mucho ahora que tengo este uso más este pero está bien para coches de nascar y así lo suelo utilizar y el skip y también me lo pongo con ese en vez de la alcántara uso poco el skip y el skip barber de racing pero pero bueno ahí está y bueno por aquí los aros que tengo actualmente por aquí el de fórmula 1 que ese sí que le quiero hacer también con fibra un pequeño mod un pequeño no le quiero tapar todo este panel central de aquí que son botones falsos no funcionan ya muchos lo sabréis pero bueno puede quedar guapo ya veremos cómo queda ya os lo enseñaré y bueno volvemos para aquí atrás vamos a ver me estoy quedando sin sin saliva ya estoy no paro de hablar madre mía todos los juegos que tengo de xbox 360 aquí tengo un montón de juegos de mi época consolero un cochecillo cutre este es cutre y lo tengo ahí escondido volante inalámbrico de xbox 360 que no lo he usado nunca es como un rollo estilo wii algo así una mierda pinchar un palo pero bueno dos pares de guantes de sim drive que los tuve mucha gente se ha quejado de estos guantes que se desgasta mucho que no sé qué que no sé cuántos no son los tengo ahora mismo no los tengo aquí a los tengo en la sala no lo siento no voy a ir ahora pero yo los tengo nuevos la verdad los tengo nuevos les ha dado bastante uso haciendo drift compitiendo haciendo de todo con el alcántara tal los tengo nuevos no se me han jodido de hecho me los llevé una vez a la mañana a currar que tenía frío y están bien están perfectos los he estado cogiendo tornillos con ellos van de puta madre no me han dado ningún problema a mí la verdad yo no sé la gente que hace con los guantes pero pero bueno realmente ahora mismo sigo utilizando los que no los he enseñado estaban aquí no los he enseñado los o mp ks4 cuando utilizo aro grande y cuando utilizo el aro de fórmula 1 utilizo estos fox que me los compré en ebay son de bici y llevan muchísimo tiempo ya conmigo estoy encantado con estos guantes realmente pero yo digo a mí no se me ha no me han dado problemas los de sim drive de hecho uno de estos está lleno creo que es este están sin usar todavía y los otros son los que está utilizando que los tengo en la sala y bueno no mando problemas ya lo digo vamos a ir poco a poco enseñando los juegos de paso voy comentando los mandos este mando de xbox 360 personalizado no es scuff es simplemente con colorines más guantes más guantes este sí que es scuff de xbox vamos a ver vamos a ver vamos a enseñarlo este es scuff de xbox 360 con sus palanquitas detrás tiene también su control freak para que el joystick estaría más alto este también con unas bolitas a ver si las apreciáis unas bolitas que dan más agarre para el dedo se te mete el dedo aquí y agarrabas mucho mejor el joystick ya no juego consola ya no juego consola pero bueno pegatina de monster quedó muy chulo este este mando y a ver que le tengo que estar todo el rato dando la cámara porque se me apaga la pantalla y no sé lo que estoy grabando así que nada seguimos viendo juegos por aquí están los de xbox one tengo ya menos tengo muchísimos muchísimos en digital metidos en la consola pero es que no juego ya consola por aquí alguno más de 360 por aquí abajo vamos de izquierda a derecha mando de play 3 no la uso tampoco la usaba antes para youtube pero poco más por aquí juegos hay buenos juegos están todos los cus of war está de las tofas los uncharted gran turismo hay buenos juegos de aquí todos los bus of war a mí me encantan me encanta reventar bichos la verdad de las tofas es un juegazo los uncharted no le da tanta caña pero porque yo he sido más de xbox y cuando pillé la plane le di a poquito uso pero bueno pasamos a los de play play 2 por aquí también hay unos cuantos buenos unos cuantos need for speed gran turismo de carreras unos cuantos buenos juegos la verdad ahora ya sin los juegos a día de hoy seguramente tengas otra opinión completamente distinta pero pero eran buenos juegos en su día por aquí alguno de pc que no tengo ni lector de cds en el pc así que no ni los uso pero bueno hay alguno también euro rally driver por aquí también un clásico fórmula 1 97 anda que no ha llovido desde entonces ronaldo v fútbol se nos ha reiniciado vídeo bueno esto vosotros no lo habréis notado porque esto será cosa de edición pero se ha reseteado el vídeo y se ha pasado a uno siguiente no sé por qué más eso la cámara pero bueno llevamos 20 minutos ya me parece de vídeo guía coleccionista de gente de gta 5 me la compré cuando lo compré gta 5 para dónde estás dónde estás dónde estás para xbox 360 luego lo compré también para xbox one lo tengo también en pc puto gta 5 a ver si sale gta 6 ya y pasamos de gta 5 que ya ayudó y ya está aburrido no digo para mí para mí por lo menos ya está aburrido la gente si es igual a gta 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 pero para mí ya está un poquito quemado gta 5 no y bueno venimos para aquí esta es la zona de escritorio donde hago donde trabajo también donde hago facturas donde edito vídeos donde hago de todo ya veis el escritorio está hecho un caos tres pantallitas también muy cómodo también para trabajar así el teclado ya sabéis cuál es tenéis un vídeo en el canal me lo fue este fue gracias a vosotros por por la barrita de las donaciones new skill hansi spectrum teclado mecánico no chilla mucho pero es de pulsaciones muy 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 cómodas y nada la verdad muy contento alfombrilla xl de estas también muy cómoda para algún ratón mierda tengo pedido uno por por amazon un ratoncillo un poco cutre también pero bueno mejor que este porque este ya está un poquito petado pero bueno está está bien está muy cómodo la silla me la regaló la novia también hace poquito por nuestro aniversario me la regaló es una stinger es de walkster me parece que es la marca está muy bien tienen los brazos que los puedes subir o bajar a la altura que quieras el respaldo lo puedes tumbar completamente es muy cómoda necesitaba una silla porque tenía la espalda ya hecha una mierda tenía una silla de mierda básicamente y bueno muy muy contento gracias cariño por por este regalo y qué más que más enseñamos por aquí monitores el que tengo hace bastante tiempo en q xl 27 20 z 144 hercios es un cacharrazo ya veis como la imagen se ve un poco ofreceada no es porque de 144 hercios y la cámara sólo pilla 60 hercios es una delicia para jugar su test para editar vídeos para trabajar para todo es una es una delicia de monitor la verdad por aquí tengo la ver media live camera portable no la utilizo para nada pero está ahí enchufada no sé para qué realmente pero está ahí enchufada la verdad y un poco un poco que no me vale me lo compré para el secuencial pero no me vale es un momo a ver si lo llegáis a ver momo italy está guay pero no me vale para para el secuencial así que lo tengo ahí de adorno básicamente por aquí el mando de los leds también tengo la tira de leds puesta aquí la tira de leds que habéis visto ahí antes arriba y bueno con toda la luz se me ha vuelto a apagar la pantalla con toda la luz que pega el foco y tal yo enciendo la luz de la habitación me quedo aquí sentado y la tela viene de puta madre porque me tapa toda la luz en la cara la verdad yo me siento aquí súper cómodo no me da la luz en la cara para andar trabajando y tal es como que tengo aquí mi escondite la verdad muy 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 a gusto style series siberia v3 prive de nuevo los mismos que habéis visto antes allí ahí están en en el asiento puesto por aquí detrás tengo la torre por aquí detrás mira vamos a ver de paso un calendario que me regaló la novia con fotos nuestras mi honda nsr mi moto de cuando era joven que pepino de moto era madre mía por aquí una foto del banner del canal con un saccito ahí en grande de fondo el z4 de btrs una foto con la novia este mi mercedes con la icurriña no se llegará a apreciar en el vídeo pero mi mercedes de noche muy guapo se ve esta foto sonará a muchos esto es un tatuaje que voy a hacerme hay un tatuaje por ahí regulando por internet que es esta foto misma que eso rose el circuito de rus con fórmulas clásicos y a ver que no llego con la silla que me está tapando bueno mi ordenador de antes este ya lo conoceréis muchos es un 7 4760 creo que era si no recuerdo mal 16 hijo ya no me acuerdo con el nuevo pc ya no me acuerdo de este lo tenéis en la descripción todo por cierto es todo 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 lo tenéis en la descripción con enlaces y todo para ir a verlo si queréis como si queréis comprar algo tenéis todos los enlaces de todo saber que era esto una z97 la placa nvidia gtx 970 turbo de gráfica 16 gigas de ram ssd tal no se está bastante bien este ordenador yo creo que lo fundí al principio estuve mucho tiempo sin ese disipador que tenéis ahí y fundí el procesador un poquito porque trabaje a temperaturas muy altas bastante tiempo yo creo que se fundió un poquito el procesador y por eso tantos problemas a la hora de hacer streaming tantos problemas a la hora de todo pero bueno aquí lo tengo para esto funciona de lujo para una sola pantalla funciona de lujo para shooters y para todo para trabajar sobre todo tema facturas del trabajo y todo el rollo de puta madre me viene y bueno por ahí por los huecos cada archivador mando de xbox para cuando juego aquí empecé alguna historia y bueno por ahí arriba cajas tengo las cajas de los aros del omp un joystick un calendario de project cards unas latas de monster un proyecto de cuadro de estos en cuatro partes que intenté hacer no sé yo si quedó muy bien pero bueno lo intenté con la impresora y ahí quedó ahí lo puse cambiaré pronto lo igual le pongo un marquito para que quede más curioso por aquí unas fotitos unas fotitos impresas también de aseto corsa esta foto la sacó gorka la habéis visto hoy casualidad por twitter hoy sábado sábado 18 de febrero que no sabía la fecha antes por aquí de euro track promo esta se verá muy oscurito no sé si lo estaréis viendo bien esa quedó guapísima esa foto quedó guapísima en el templo japonés ese una hikurriña por ahí tal y bueno por aquí las cajas como he dicho antes de que estaba grabando justo antes el vídeo desde el pc hola qué pasa chavales y bueno por aquí el portátil tengo el portátil que lo tengo para nada para alguna peli ponía aquí antes en la tele y tal pero bueno ahora está la televisión esta televisión madre mía qué maravilla samsung smart tv 4k qué puta pasada 1200 hercios dios tío dios mirar esto he puesto un vídeo de cinemáticas 4k también casualidad casualidad no para que se viera su potencial es una puta delicia chavales es una puta delicia tengo aquí el en la televisión de euskaltel también no lo utilizo porque tengo netflix puesto tengo tiene smart tv y eso es que es una puta delicia el teclado está conectado a la tele mirar eso tío por dios mirar eso es que te quedas embobado mirando las típicas teles de cuando vas al mediamar cuando un centro comercial y dices hostia cómo se ve eso no que es una cinemática es un vídeo realmente lo que se ve bien y la tele que lo emite bien lógicamente pero dices hostia que bien se ve eso no pues esta tele es así de esta puta tele es así 43 pulgadas que no lo he dicho también es ya digo para verlo desde la cama mi cama está ahí increíble esta televisión chavales el router de la televisión de euskaltel un despertador que lo tengo para la hora simplemente ahí el teclado mi móvil los mandos por aquí tenemos el router tengo ahora mismo 200 megas de bajada 20 de subida no es simétrica es conexión de euskaltel no es simétrica pero bueno me va muy bien la verdad no no me puedo quejar de conexión y bueno ya llevaremos casi media horita de vídeo se está alargando un poquito esto pero bueno por último ya me parece que ya tenemos casi todo xbox one con un disco duro de 2 terabytes no la utilizo con su scoop de xbox one con cuatro palanquitas detrás rosita es un tacto liso mate quedó quedó bastante chulo este mando no juego al xbox one ya lo tengo abandonadísimo por aquí tenemos xbox 360 y play 3 una encima de otra no creo que no están conectadas ninguna de las dos ésta sí que está conectada a la tele pero creo que no están conectadas ninguna de estas dos la alfombrita que hemos enseñado antes coño que sus tomado la botella por aquí tenemos unas colonias gafas de sol todas las pastillas frenador y tal para los catarros mi botellita de agua y mierda básicamente y bueno gente esto se ha alargado bastante pero creo que hemos enseñado todos y me he dejado algo por favor comentármelo yo creo que ha quedado muy bien esto vamos a ponerlo rollo putty club a ver aquí en rojo y aquí en verde y ahora nos despedimos pero bien buenas chavales un placer como siempre estoy encantado ahora mismo como ha quedado esto me ha costado tiempo ajustarlo todo esto no ha sido todo de golpe para los que llegáis nuevos aquí esto no ha sido todo de golpe esto ha ido poco a poco durante muchos años podéis ver mi primer vídeo del canal como tenía mi setup antes podéis ver lo que tenía un volante solo y una pantalla y jugaba en consola y esto ha sido poco a poco ir mejorando y mejorando y mejorando y mejorando y yo creo que lo que lo único que faltaría aquí lo voy a así el rowko escuchará esto rowko para los que no conozcáis es un amigo mío lo escuchará y se va a reír el hijo de puta lo único que falta aquí es un open sin huir ahí y este cockpit estaría está bueno un cockpit importante un cockpit antes que un open single porque lo parto si no es una mierda de cockpit este con el trust master aguanta pero pero no necesitaría un cockpit perfilería de aluminio o el leather de astur estado pensando también y un open single así que lo único que faltaría por lo demás tengo todo ya estoy estoy muy a gusto así y nada chavales espero que os haya gustado esto si es así ya sabéis dejar un like se agradecen esos likes estos vídeos os gustan mucho así que os gustan mucho así que supongo que daréis like y como siempre nos vemos en el próximo vídeo adiós y